La serie del Caribe 2017 está a la vuelta de la esquina y las Águilas del Zulia pretenden extender su buen momento en la post temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para traerle la corona a Venezuela en el clásico que se jugará en tierras mexicanas. Las expectativas son altas, queremos traernos ese trofeo desde Culiacán, México. El manager Lipson Ava confía plenamente en su roster. Un line-up y un roster lleno de muchas figuras que tienen experiencia en lo que es las instancias de las series del Caribe, así que veo mucha profundidad. La clave es seguir transmitiendo ese mensaje de que hay compromiso. Ya no es Águilas del Zulia, ahora es Águilas de Venezuela y tenemos que salir a jugar nuestra pelota pequeña y ser agresivos. Venezuela debutará el día jueves 2 de febrero contra Criollos de Caguas de Puerto Rico. Desde nuestra plataforma multimedia, Carlos Eloria Escalona, Sport Minuto.